¿Qué es la política de Cambiemos? Hablemos hoy del modo de hacer política de Cambiemos. Para ponerlo en términos de ejemplos, mi sensación es que la política del gobierno, la de Macri, la de María Eugenia Vidal, la de Marcos Peña, la de todo el conjunto o el equipo de gente que acompaña al presidente, podría denominarse la política de labrelatas. Labrelatas, sí, puro y simple, es el que usaban nuestras abuelas. Esa manecilla para abrir latas de conserva. ¿Cómo funciona una abrelata? Bueno, para empezar, despacito, de modo gradual, a manivela. Con la primera fuerza se corta y con la segunda se abre. Y se corta y se abre y se corta y se abre, hasta que al final despacito y sin que nadie se dé cuenta, la lata se abrió. Macri tiene ese modo de hacer política. Así se abrió la puerta de la política en Boca, ¿se acuerdan cuando hizo el estadio? Después cuando saltó a la municipalidad de Buenos Aires, a la ciudad-estado de Buenos Aires. Después, al ganar la provincia de Buenos Aires, le dio una abrelata a Vidal, y despacito, despacito, abriendo. Y él usó una abrelata para hacer cambiemos y una abrelata más grande para ganar la nación. Una abrelata que sigue abriendo despacito y despacito y despacito, hasta tener una composición muy razonable en el Congreso, ser una fuerza nacional, la única, nacional, bien constituida hoy, porque el pluralismo está repartido. Y hoy habla todo el mundo de un segundo Macri, o de un segundo mandato de Macri. Antes del fin de año va a pasar un montón de leyes y con un acuerdo de gobernadores. ¿Qué es esto? Sin un abrelatas. Despacito, 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 corta y abre, corta y abre, corta y abre. Así sacó el cepo. Ahora, el punto es que el gobierno tiene este mismo esquema para la política y para la economía. Y para la economía también pretende usar ese abrelata que corta y abre, corta y abre, corta y abre. Salvo que los tiempos del abrelata son graduales y son lentos. Y así va a ser las reformas. Baja un puntito las retenciones, después baja un puntito los subsidios, después le da cuatro años para bajar los subsidios al transporte en capital, otros cuatro años a tierra del fuego para acomodarse, le pone un puntito y así. Baja un puntito la inflación, sube un puntito el endeudamiento y así. Claro, si uno ve el vaso medio lleno, dice, bueno, pero al fin de cuentas, el diagnóstico está en la buena dirección, las relaciones internacionales están bien. Y lo que el presidente dice tiene que ver con la competitividad, con una transformación de la Argentina, con una reforma fiscal, previsional, laboral. Claro, el problema cuál es? Que es una abrelata y va a la velocidad de la abrelata. Y la Argentina económicamente tiene problemas estructurales. O no es estructural que en blanco trabajen 10 millones y medio de personas. Pero de los 10 millones y medio, 6 en el sector privado y 3 y medio en el sector público. 7 y 3 y medio, 2 a 1. 2 trabajadores en el sector privado formal contra 1 en el sector público. No cierra. No cierra. 1 cada 3 en blanco en planos estatales. No cierra. O, lo quieren de otro modo, 10 millones y medio de trabajadores formales, 8 millones de jubilados y pensionados. No cierra. No cierra. 10 millones y medio en blanco contra 6 pongales jubilados más los pensionados. 8. Y planes. No cierra. O, lo quieren ver de otro modo. 6 millones y medio trabajando en el sector formal contra 4 millones en negro. No cierra. Entonces, estas reformas que la Argentina tiene que hacer son estructurales. Este auto tiene el motor lleno de arena hace 50 años. Y entonces, Macri va con un pincelito y sus colaboradores por detrás, limpiando una por una las piecitas, puntito por puntito, siempre en la buena dirección, siempre con constancia, siempre apretando la tuerca. La pregunta es, ¿alcanza? ¿Alcanza? ¿Alcanza con el abrilata para sacar la lata de este gran problema económico? Bueno, no lo sabemos. Políticamente, hasta acá le sobra. Y, económicamente, parece que le falta. Pero, bueno, el tiempo nos dará las respuestas.